La unidad de gestión desconcentrada Maldonado de Oce comunica a vecinos de la zona de Cantegril que debido a una mejora en la red de agua potable, se verá afectado el suministro de agua potable en la jornada del 26 de octubre de 9 a 12 horas aproximadamente. Se recomienda que en caso de registrarse interrupción total del servicio, se mantengan cerrados los grifos internos a efectos de evitar entrada de aire y una vez restablecido el servicio, se proceda a dejar correr por unos instantes el agua a efectos de eliminar la turbiedad residual que se pueda generar debido a la despresurización del sistema de abastecimiento. De registrarse algún otro inconveniente posterior al restablecimiento del servicio, se solicita requerir asistencia a través del teléfono de atención de reclamos del organismo 0800 1871 o en su defecto dirigirse a las propias oficinas locales del organismo. Se aprovecha la ocasión para solicitar a la población que ante cualquier pérdida en las vías públicas u otro tipo de problemas que se constate en el servicio prestado por el organismo, se curse la comunicación respectiva a través del 0800 1871 o por WhatsApp al 091 00 1871. Desde ya solicitan las disculpas por las molestias que se puedan ocasionar.